¡Fuerte, fuerte, fuerte la puerta! Ya estamos entonces A ver por favor Señoras y señores Amigos, damas y caballeros Con la fuerza telúrica de los Zambus Directamente desde Chumbivilcas De la tierra de los Corilazos De los guapos bajadores Ya está con nosotros ¡Joel Seatra! Ahora sí Una pelea no apto para cardíacos Majo Rioja Joel Segarra Arrancó con la destreza Y la agilidad de siempre Majo Rioja Joel Segarra no se regala Ahí respondiendo con un cruzado Sigue Majo Rioja Sigue Majo Rioja Con un cruzado de izquierda a derecha Joel Segarra Joel Segarra Seguridad, por favor Seguridad, seguridad A ver por favor Por favor Por favor Para Majo Listo A ver señores Por favor Nada ha pasado Todo tranquilo Tranquilo por favor Gracias señores Gracias señores Gracias Joel Gracias Joel Segarra Gracias Joel Segarra Gracias Chupimilcas 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 También le dice Aquí estamos Pero Majo Majo Rioja Sigue todavía invicto Majo Rioja Demostrando El por qué se ha ganado Un hombre también No hay que ser No hay que ser Reviso También Víctor Hugo Bobadilla Ay Dios mío Qué quieres que te diga Caramba Ya me dio sed Ya me dio ganas De Ay Dios mío Ya estamos Eso muchachos Tranquilo Una más Por favor Una pasadita Y toman sus mejores Asientos por favor Ahí está Sí por favor Ok Señoras y señores Vamos alistándonos Por favor No vayamos cerrando Ahí está Nuestro hermano también Elisandro Mamani Perfecto Señoras y señores Damas y compañeros Hugo Bobadilla Ahí está nuestro hermano Cristian Galizaya Primeros pasos Ahí de estudio Arrancó con un derechazo Sigue ahí Dame que te doy A eso Ahí estamos Cada uno Ahí está lo más Fuerte las palmas Ahí está Ahí está nuestro hermano Víctor Ajá Unito más dice Perfecto Ahí está Hugo Bobadilla Carillaña Mastaca Así es el chumbi Milgano Así es el Conilazo Ahí está la fuerza También De Cristian Galizaya Representando Estamos en danza Fuerte las palmas Fuerte las palmas Señoras y señores Desde la República Hermana de Bolivia Fuerte las palmas Fuerte las palmas Fuerte las palmas Ya está también Representando al Perú Desde chumbibilcas Desde la tierra De los hombres De los guapos Conilazos Renzo Carrillo Fuerte las palmas ¿Dónde está chumbibilcas? ¿Dónde está el Perú? Fuerte las palmas Ahí está Señoras y señores Por favor A ver por favor Vamos ya Dando entonces ya Tremenda pelea Entonces Aquí está Lissandro Mamani Renzo Carrillo Tremenda pelea De infarto Choque de titanes Perú versus Bolivia Ahí están Los primeros tanteos Un dame que te doy El público grita Vamos Renzo El público grita Vamos Lissandro Vamos Perú Vamos Bolivia Al medio dice Teta Rioja Y el árbitro peruano Jory de Milán Eso Ahí estamos entonces Señoras y señores por favor Los separamos un poquito Al centro por favor A ver por favor Vergas internacionales Después De haber recorrido Casi todo el Perú Ya está con nosotros Nuestro hermano Teta Rioja Representando a Bolivia Ya está con nosotros Al centro Nuestro hermano Al centro Directamente Desde las entrañas Del Perú profundo Desde Chumbivincas Jonathan Molina Fuerte las palmas Juancito Al centro por favor Juanito Mata al centro Corrito Al centro Dios mío Dios mío ¿Qué es eso? Ahí estamos entonces Teta Rioja Jonathan Molina En los primeros golpes de canteo De estudio Nadie se regala Ahí están los guanacazos Teta Rioja remete Un derechazo Responde Está candente Eso está Espectacular Bolivia Perú Separando Eso Fuerte las palmas Amigos Fuerte las palmas Calma por favor Fuerte las palmas A ver por favor Por favor eso Abrazo fraterno Señoras Por favor Por favor Por favor Con paciencia y calma Pero ahí está Tremana Lisbeth Yapura Versus Su contrincante De turno Desde la tierra A la vía De Chumbivincas Lourdes Lourdes Guamán Ay 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 Dios mío ¿Qué será eso? Por favor Amigos de seguridad Por favor Sí Controla todo el perímetro Solamente Nuestros árbitros Ahí está Lisandro Y Cori Gabilán Cuenta regresiva Ahí estamos Entonces Dios mío Caramba Disidencia pura Lourdes Guamán Ahí están Con los golpes Esos cruzados Cada uno Tiene lo suyo Dios mío Dame que te doy No puede ser Aquí estamos En el monumental Chalhuanguino Yo soy de Bolivia Yo soy del Perú Por mi patria Todo lo doy Ahí estamos Por favor Entonces ¿Qué tal? Pelea Señoras y señores Dios mío Vamos viendo todo Eso Tremenda Tremenda Pelea Señoras y señores No hay nada que hacer Que las mujeres Tienen lo suyo Allá va Fuerte la palma Fuerte la palma Fuerte los aplausos Ahí está Lourdes Guamán Y Lisbeth Y Apura Lucha de culturas Satanás Versus El tínico Boliviano Caramba Ahí estamos Ya en las últimas Indicaciones Ay, ay, ay Caramba Un amor perdido Por acá Señoras y señores Los primeros Tantios Ay, ay Caramba Tremendo Infartante Dios mío Dame que te doy Ahí está Yurid Ahí está Zenobia Yo estoy aquí Representando a Perú Y yo abolía Esto está mejor Que los varones Dios mío Hay punto Respiración No hay Toma Aquí estoy Por favor Los jueces también Hay que estar Seguros Por favor A las personas ajenas Por favor Seguridad Por favor Hay que estar Consciente de toda la pelea Por favor A ver hermanos Eso Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Eso Qué bonito Por favor Seguridad